Si no hay más que lella tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de términos que la ley establece. La acción del Ministerio Público depende de la decisión que tome el servicio. Lo ha dicho el Fiscal Nacional dos veces este mes. Sin denuncia o querida del Servicio de Impuestos Internos no se puede avanzar en los casos de financiamiento irregular de la política. A ello se suma la petición de los fiscales del caso SQM para que dicha entidad al menos se pronuncie sobre qué va a hacer respecto a algunas personas investigadas. Pronunciarse si acaso van a ejercer las facultades administrativas respecto a los sujetos investigados o van a ejercer la acción penal. Nos faltan denuncias o querellas con el propósito de poder perseguir o abrir líneas de investigación respecto a otras personas. Claros mensajes del Ministerio Público al organismo fiscalizador. Consultado por CNN Chile, su director le bajó el perfil al fondo de dichas peticiones. Nos dice, querellense. El fiscal lo que nos dice, pronúnciese. No compartimos el hecho de que había un retraso. Y elegiremos, y así lo estamos haciendo, la rigurosidad de los análisis más que cualquier presión de otro tipo. Barraza, de hecho, asegura que la principal función del servicio es el correcto pago y fiscalización de los impuestos y no la acción penal. Dice que para estos casos, como Penta o SQM, los antecedentes se revisan y luego se define, según la reiteración de los delitos o montos involucrados, si se aplicará sanción administrativa o querella. Las querellas son una herramienta excepcional que nosotros utilizaremos y seguiremos utilizando de manera excepcional. Claramente lo que busca él es obstaculizar la investigación respecto a determinados políticos y, eventualmente, podría llevar al absurdo de cerrar esta indagatoria sin obtener resultados. Es decir, sin que los imputados sean formalizados. En este caso, busca establecer una especie de responsabilidad administrativa cuando, en definitiva, hay una reiteración de hechos que califican, en este caso, como delitos tributarios. El director del servicio dice que la fiscalía no pide una querella, sino que un pronunciamiento. Le preguntamos, entonces, ¿qué ocurre con los antecedentes vinculados a Fulvio Rossi, al hijo del diputado Roberto León, a los hijos del senador Jorge Pizarro o a Pablo Longueira? Nosotros no podemos referirnos a los casos que están en pleno proceso de recopilación de antecedentes. Recopilación que, en algunos casos, parece haber demorado más de lo habitual para tomar una decisión. Porque en abril de 2015, es decir, hace 11 meses, facturas cuestionadas de la empresa vinculada a los hijos del senador Pizarro y boletas ligadas al hijo de Roberto León salieron mencionadas en una denuncia del servicio. ¿Y eso, qué tiene que ver eso? Me pregunto si va a haber una asesoría administrativa y han pasado más de seis meses. Va a haber un pronunciamiento de impuesto interno. Palabras del director del organismo que no aclaran cómo se avanzará en estos casos, dicen los creyentes, porque al parecer el eventual pronunciamiento de impuestos internos seguirá teniendo esta respuesta ya habitual. Yo no te puedo decir cuándo lo vamos a pronunciar. Lo vamos a pronunciar oportunamente. Felita Leiva, CNN Chile.